Seguimos hablando de espectáculos y de dos grandes propuestas que vamos a poder disfrutar en Santa Fe. Por un lado, excelente cartelera teatral porque se viene la obra Art en junio. Fernán Mirás, Pablo Echarrí con la dirección de Ricardo Darín, además de gran elenco, imperdible, van a estar en el escenario del Centro Cultural Provincial. Y la bomba estos últimos días, Airbag va a estar en Santa Fe, en el escenario de la Estación Belgrana. Esto que no, esa es la definición de un clásico. Bueno, eso es una cuestión de opinión. ¿Qué hacemos? Supongo que al cine no llegamos, culpa mía, pido perdón. Vamos a verlo afuera. Me dijo Sergio que estaba muy impactado con su cuadro. En el mes de junio llega a nuestra ciudad la reconocida obra teatral Art. La función se realizará el domingo 2 de junio, 19 horas, en el Centro Cultural Provincial. Pablo Echarrí, Fernán Mirás y Martínez Lipac son los protagonistas de esta puesta en escena bajo la dirección de Ricardo Darín y Germán Palacios. Juntos interpretan a esos tres amigos de siempre. La compra de un cuadro blanco hace tambalear los valores que creían compartir. El grupo Airbag se presentará en Santa Fe realizando un recital el viernes 14 de junio, 21 horas, en el estadio cubierto de Club Unión. Recientemente anunciaron su tan esperada vuelta al estadio Luna Park y la locura de su público no se hizo esperar. Agotaron cinco estadios en tiempo récord y el largo pedido por más fechas es inagotable. Nadie quiere quedarse afuera de esta celebración. Cada vez que los hermanos Ardely se suben a un escenario, dejan una huella única, demostrando la conexión intensa y explosiva con sus seguidores y ofreciendo interpretaciones frescas y sorprendentes de las canciones que escriben su trayectoria. Airbag llega a nuestra ciudad. 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 Airbag llega a nuestra ciudad.